Hey, hey, espera, espera, espera Yo soy el oso que anda aquí Yo soy el oso que anda aquí en el bosque Te voy a quitar los hierna por los... A ver, aquí tienes una ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo? Estoy quitándote las luciérnagas Tienes muchas luciérnagas Espera, ¿qué pasó? No, no te voy a hacer nada Bueno, es que también, ¿verdad? Bueno, me presento Mi nombre es el oso del bosque Y estoy aquí checando nada más Pues que todo esté en orden Pero te comento Me encanta quitarles luciérnagas Sí, sí es mi hobby favorito Por eso te digo, no te espantes Ah, ¿qué? ¿qué? Que tienes muchas Sí, tienes muchísimas luciérnagas Hey, espera, no te voy a hacer nada Es que sí, en serio Tienes muchas luciérnagas Me imagino que vienes del bosque de las hadas Sí, me imaginé Ahí en el bosque de las hadas Hay así de luciérnagas Sinceramente A mí luego ni me dejan entrar Porque saben que me las como todas Sí, por eso ando aquí Viendo a ver quién trae muchas luciérnagas La verdad Te voy a confesar algo Ni siquiera se te ve la cara De tanta luz que tienes O sea, te ves muy bien Yo sé que hay que brillar Pero es que tú si te exageras Tienes demasiadas luciérnagas Yo te puedo ayudar A quitarte cada una de ellas Bueno, no te voy a quitar todas Obviamente Pero es que ni se te ve en la cara A ver A ver Mira, ve cómo están volando ¿Ya viste? Ay, están volando Sí Sí Sí, no te preocupes No pasa nada Lo que pasa es que Tienes hasta en los oídos Yo te las quito No te preocupes Sí A ver Bueno, Vinicio ¿Qué andas haciendo por aquí? Ah, que vienes del bosque de las hadas Ah, pues sí Ya sabía Lo que te digo Y cuéntame ¿A dónde quieres llegar? ¿O a quién buscas en este bosque? ¿O estás perdido? Ah, que no Que no estás perdido Ah, ok Ah, que tienes esta dirección A ver Ay Tienes muchas luciérnagas Ok Ah, ya sé A dónde vas Vas con Alicia Vas a las tierras El sombrero loco Ok Están súper lejos Está lejísimos Sí Ten mucho cuidado Porque es un camino muy largo Está como así Cinco montes Cinco cerros para allá Sí Yo más o menos te puedo decir por dónde es Pero yo nunca he ido Porque el sombrero está un poco loco Sí Yo sí conozco muy bien aquí Al bosque de las hadas Pero ya más para allá no voy Porque Pues no sé Está muy lejos la verdad Dicen que El sombrero loco Es muy buena onda Pero Que luego Este Pues luego ya ni hayas como regresarte Porque estaba súper lejos Sí Pues no hay camión para allá Verá No hay transporte Fíjate que es un buena onda por allá Este Si vas con el sombrero No te preocupes Este Lo que pasa es que con él casi nadie lo visita Porque está bien lejos O sea vive bien lejísimos Sí Pero si vas Es muy accesible Es muy buena onda O sea te voy a invitar Una taza de café Bueno voy a echar la casa Por la ventana Para que tú estés ahí con él Porque él cuando recibe una visita Uy se pone Súper feliz Sí Vas a necesitar Un poco de ayuda Pero Sinceramente No te recomiendo Que lleves tantas luciérnagas Porque no te van a dejar Este De tanta luz No vas a poder ver O sea está bien Tener luz Claro Pero Pero es que tú las tienes aquí 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 Mira O vamos a hacer algo Te las quito Algunas Es que dicen que todo el exceso Es malo ¿Sí o no? Hay que moderarse un poquito Ok ¿Me dejas quitarte las luciérnagas? Sí Ok Bueno Entonces tú Relájate un poquito No llevas prisa Me imagino Ah que no Ok Pues me voy a poner Me voy a poder comer algunas Sí A ver Te quito una por acá 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 Está bien ricas Una sabe bien ácido Pero con un poco de limón Bueno A ver A ver acá tienes otra Esta sabe a mí La miel Que rica Esta sabe un poco ácido Demasiado ácido para mí No traje mi chilito mínimo Para que sepa Bien Sí Sí a ver A ver aquí tienes una Bien grandota Ay Espera Aquí está mira Está súper grande Uy Esto sabía como a tierra Pero Está buena A ver Esa se fue Esa también se fue Hay unas que no se pueden comer Se desvanecen Y se van Sí Son como Tienen como magia No sé Ay no me sumo a nada Está muy rica Está muy rica A ver A ver Tus dos orejitas Tienen como magia 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 ¡Vamos! C-c-c-c-c-c-c-c-c-cc-c-c-c-c-c C-c-c-c'c. C-c-c-c. vamos a hacer un masajito en tu cabecita masajito masajito vamos a utilizar esta brochita vamos a hacer un masajito esta la tienes bien encrostada a ver aqui tienes otra esto me lo comi si 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 y ahora, que te parece si te paso unas mías, ok, aquí tengo unas, salganse, salganse las mías son muy obedientes, no, 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 quédate ahí, no, no, quédate ahí, bueno, si, si son obedientes ustedes van a acompañar a mi amigo, a su destino, bueno, a la mitad del camino, si, si a la mitad del camino te pueden acompañar hasta allá porque ya son otras áreas, ok, si, de hecho las luciérnagas que yo tengo son como muy de mi área, las que tú tienes son del área de allá de las hadas, si, me encantan las luciérnagas aunque hay unas que no me gustan, hay de muchos sabores, a ver, esta se ve buena, a ver, sabe bien, sabe buena de vista, aquí tienes otra, aquí tienes otra, tienes dos, tienes dos, tienes dos, ahí está saliendo muy salado, a ver, está muy buena, este, ok, bueno, pues ya te dije muy bien, te ves muy bien, ya tienes luciérnagas más moderado, ok, si es que se te pagaron muchas luciérnagas, si, si, eso significa que vas muy bien, ok, bueno, pues te comento, en el camino te vas a encontrar un gato que está medio loco, ese gato es del sombrero loco y te recomiendo que ese gato no le hagas caso porque está bien loquito y ese gato de repente te va a decir, vente por acá y tú, güey, vas a ir y pues no es por ahí, ese gato nada más anda apareciendo por donde se ve y te vas a, de repente sí te puedes espantar, pero no le hagas caso porque nada más este, nada más le gusta estar jugando de hecho ese gato nada más anda de vago, ves que está con su dueño allá, se la vive hasta lejos, muy lejos de donde debe estar, luego anda hasta por acá, luego hasta me anda hablando, pero yo ni lo pelo porque yo sé que su dueño luego se enoja de que ande bien lejos, entonces le digo vete allá porque vete hasta allá con tu sombrero loco porque aquí ya son otras tierras, aquí es el bosque donde vas a encontrar muchos osos, hay muchos osos aquí, sí, sí, que si te quieres ir más para allá, pues allá son otras tierras más de miedo allá y si ya dame yo, pues otro día te enseño el bosque, hay muchas cosas muy padres pero otras cosas medio truculentas, medio turbias, si quieres ya después yo te enseño el bosque cuando vengas de regreso, sí, y bueno pues este, pues anda pues ve, ya llevas mis luciérnagas, ellas te van a acompañar, si son buena onda quizá te acompañen un poquito más de la mitad pero ellas ya no tienen permitido más para allá, ok, sino porque si no ya, que tal si ya no, si ya no me llegan, ellas son mis consentidas, ellas no me las como, ellas son parte de mí, sí, a ver aquí tengo otra, ay, 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 esta es un poco celosa, no puede escuchar que sus amigas, este, ya estoy hablando bien de ellas porque ella quiere ir, a ver, ándale, ándale, vete, pero regresas, yo confío en ti, a ver, en tu orejita, en tu orejita, listo, es que esta luciérnaga que me acabo de quitar es un poco celosa y pues es buena onda, ok, bueno pues ya te dejo, te dejo, échale muchas ganas y este, y pues a darle, a darle que es mole de olla, ok, pues mucha suerte en tu camino, vas muy bien acompañado, sí, y por cierto, me saludas al sombrero loco, y si está por ahí Alicia, también, ok, sí, dile que en algún momento ya voy a ir a visitarlo, ok, ay, que dile que su gato, ay, yo no sé, pues ahí sí le puedes decir, que luego anda muy hasta acá, sí, me imagino, luego lo ando buscando, y yo sé que él siempre lo anda buscando, y el gato es bien vago, y entonces pues le dices que ahí anda, sí, pasa el reporte porque ese gato es bien vaguísimo, ok, pues ahora pues, nos vemos, bye. Bueno, pues nos vemos, bye.